¿Qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos una nueva semana en la edición central de TSN Noticias y otra semana de nuestro especial bloque veraniego. Temporada estival 2018-2019 en la pantalla de TSN, todo sobre Necochea y la zona. Estamos en un sector de la Plaza San Martín, situada en la Villa Balnearia Necochense. Y hablando de espectáculos para toda la familia, nos encontramos con un mago. Necochense vivió en La Plata un tiempo, pero volvió a su ciudad. Estamos hablando del mago Andoni. Acerca de las características de su espectáculo, nos comentaba lo siguiente. Soy mago y la propuesta de este verano en esta esquina de la 83 y 6. Es un espectáculo de magia, de circo, de humor. Tiene algún toque musical también, que son todas las cosas que a mí me gusta hacer. Así que, bueno, a eso los invito. A jugar principalmente, a través del circo, a través de la magia. Y algo de música también, alguna sorpresita ahí. ¿Para toda la familia o básicamente para los chicos? Es para toda la familia. Sí, es un espectáculo. En realidad los grandes suelen venir con la excusa de traer a los niños y a las niñas, pero es para toda la familia. ¿En qué horarios estás ofreciendo tu función? Estamos en el rango entre las 8 de la noche y las 12, 8 y media, 2 y media. Hoy, particularmente lunes, voy a estar 20.30 y 22.30. ¿Compartiendo el espacio con la payasa Marbelita? Exactamente, compartiendo con Marbelita, que ya somos colegas y amigos. Y estamos todas las noches, un día arranca uno, otro día arranca el otro, haciendo dos funciones por día cada uno, en ese horario que te dije, entre las 20, 20.30 y las 12, 12.30. ¿Qué recepción por parte de la gente, los chicos, básicamente? Bien, muy buena. La verdad que ya es el... Esta es mi cuarta temporada en la plaza, en este espacio, hace tres temporadas que estoy, y con Marbelita los dos juntos, la temporada anterior y esta. Entonces ya se armó como un circuito, la gente ya nos conoce, ya sabe que estamos acá, y compartimos también el público, la vienen a ver a ella, me vienen a ver a mí. Entonces se ha armado y, bueno, eso se va anotando, vamos creciendo en el espacio. Y mirando tu espectáculo, ¿hay una interacción permanente con quienes te visitan, te acompañan? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo jugamos ahí con la gente que pasa, que tiene ganas también de venir a ellos, de participar, de estar, y bueno, los hacemos parte, que para nosotros es... Lo fundamental de nuestro espectáculo es el público, sin ellos no hacemos nada, así que son parte todo el tiempo. ¿Qué significa trabajar, con lo tuyo en este caso, al aire libre? Y para mí es libertad absoluta, trabajar en la calle y trabajar a la gorra, es libertad para mí, libertad para el público, porque realmente es para todo el mundo, puede venir el que tiene, el que no tiene, entonces eso nos da también una tranquilidad y una libertad a nosotros, y bueno, poder movernos, ahora en el verano estamos más fijos acá, pero después durante el año viajamos con nuestra valijita, y así que, principalmente eso para mí, libertad. ¿Sos necochense, Andoni? Soy de Necochea, sí, estuve varios años viviendo afuera en la ciudad de La Plata, mientras estudiaba, pero ya hace tres años que volví a hacer las temporadas acá y ya me quedé en Neco. Recordamos los horarios de las funciones entonces. Bien, esta noche, 20.30 y 22.30, y después todos los días sentamos entre eso, entre las 20.20.30 y las 12.12.30, Marbelita, si no estoy yo, está Marbelita, termina ella, arranco yo, termino yo y arranca ella.